Buenas chicos, estamos aquí con Iván y vamos a jugar unas partiditas para probar ciertos mazos diferentes Él va a ser mi contrincante ahora, ¿vale? Así que vamos a ver cómo va ¿Qué tal Iván? Ya ves, aquí ya sigamos unas partiditas que nos estamos ayudando desde el Premier Sí, sí, desde el torneo, madre mía Madre mía, venga que le he dado a echarte un combatito, ¿vale? A ver qué me deja Elige bien, ¿eh? Tampoco te pases que sabes que soy el noob, tú eres el bueno Ah, sí, yo sí, yo como tú Bueno, no te pases Este chaval quedó entre los 32 primeros y no se presentó con sus dos cojones al día siguiente en el nacional de España O sea, porque no le apetecía, estaba cansado No, 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 eso era para... Me levanto las cuatro de la mañana, hay que decirlo Es verdad, porque él viene de Toledo, de un pueblo de Toledo Pero bueno, te la he enviado ya, ¿vale? Sí, sí, ya he elegido Mato A ver qué tal será Uuuuh Qué mala persona eres Me pagas Y tú, Flareon Sí ¿Cómo lo sabía que ibas a usar esa? ¿Cómo lo sabía? Ay, madre mía, pues bueno chicos, ya se veis que es mi moneda, ¿sabes? Porque él no tiene, él es pobre de monedas Y... Jajaja Era para lo que llegaba en ese momento Yo me tengo que hacer un Mugi Gan, chicos Que consiste... Oh, pues qué guay No me ha salido tampoco nada A ver si te sale aquí algo Un Mugi Gan consiste en que si en la primera ronda las siete cartas No te sale ningún Pokémon básico Vuelves a barajear y coges otras siete Y el contrincante Si no ha tenido que hacer otro Mugi Gan Tiene que robar una carta Después de coger los precios Tú sí, tienes ahora Capullo No es que quisiera, pero sí Ya Pero bueno A ver, a ver, a ver, a ver Puedo dar la mano Madre mía, otro Mugi Gan Un momentito Jajaja Voy a dejar darte tu... Tu mano, ¿vale? Esto es tu baraja Te voy a ganar por el Dekkeo Oh, mierda, había un Veldum Jajaja Tío, o sea, es súper guay Te metes caramelos Te metes... Estoy pensando en meterme a Gerania Porque en cuanto te salga un Metagross En la mano Y en la mano Y en esa Gerania Te sacas el Caramelo Y ya tienes el Metagross hecho El Caramelo Totalmente, tío O sea... Sí, es el único más que me repete Ajá, sí Yo a ese Empate Contra este empate, tío Y me encantó Y empate porque me salía la partida perfecta ¿Sí? Con la chica que jugué Luego ganó... La semana pasada ganó un Lickup Yo creo que fue O algo así Me pareció... Leí por Twitter Ajá Y ganó... No sé si jugaría con Metagross O con qué jugaría Joder, chaval Pero... Por cierto Mi amigo de Generación X Lo que hablamos de jugar allí Y todo Me ha dicho que a lo mejor hace hasta una liga él Vale, le he dicho que soy de Toledo Que va a ser un poco difícil Pero que a lo mejor se podría plantear Hasta una liga él Sí, pues... Porque va a hacer liga de Destiny O sea, te compras el Starter Y si juegas Sí Te compras un sobre Si no, no puedes comprarte un sobre Ni adherirlo Y tiene que ir todo listado ¿Sabes? O dejas el mazo allí O te lo llevas a casa listado Y no le puedes meter nada Sí, sí Para que esté todo igualado Sí, eso está bien Joder, eso está de puta madre, tío Bueno Bajo mí Le pongo la energía Venga, vale Busco esteón Puto vasco Ya... Ya me estás jodiendo Esteón... Nada, sí Está Ya pronto pasa que la flareo Ah, tío Eso es ir a... A reventar Venga Que... Bueno Vais a ver todos los mensajes Que me salen Porque como es la primera vez Que inicio la aplicación En... En ordenador Que siempre la juego en iPad Así que Ya me tiene ahí Al... Al espion Para joderme la vida Un M Oh, gracias, tío Gracias A mí me viene de lujo, tío No tenía nada No tenía nada A ver que tal A ver que tal Pues no lo sé Pues no lo sé Pues no lo sé Sí Sí, sí Un Veldum Un Veldum Para asegurarme Un poquito Para asegurarme Porque si no No te voy a dar más cartas No me hago un N Lo dejo en la baraja Que tiene 5 Y no te quiero dar más Y yo tenía 4 Y como es lo mismo A mí me ha venido bien Venga, a ver ¿Un último modo de eso? Sí, sí, sí ¿No tienes energía? No, tío Me da un poco igual Con esta baraja A ver... No, ya Sí, no sé No me dirás Que tienes por ahí Un garbotoxina Eh... Sí, sí Pero le da descartar Ja Le da descartar porque... Bueno, pero con camilla Con camilla No pasa nada Tengo súper caña en la mano Bueno, joder Pues claro Es que garbotoxina, chicos Es una habilidad de otro garbodor Que no es ese Que lo que hace es... Es... Eliminar todas las habilidades Si le pones un objeto Claro No, si le pones un objeto No, no O tienes otra garbotoxina Sí, la habilidad es... La habilidad es si... Y niega habilidad La habilidad de todos los Pokémon Si le pones un objeto equipado Ah, eso no lo sabía yo Sí Si no es una habilidad Joder Vale, vale Por eso lo descarto todavía Claro, claro, claramente Muy buena jugada Muy buena Claro que sí Buenísima jugada No te voy a hacer mucho Porque dos objetos tienes Uno No te voy a quitar vida Me vas a quitar 30, ¿no? 30 menos 20, 10 No, nada Porque no es GX Y solo tienes un objeto Tiene resistencia Y no te voy a quitar nada 30, ¿no? Porque son 20 más 30 ¿No? Sí, pero la finita Solo es para el Pokémon X No, pero... Para GX Espérate, que es que he leído mal la... Tú esta... Ah, vale Es que son 20 por cada objeto Yo creía que eran 20 más 30 por cada objeto No, no Ojalá Vale, vale, vale Vale Tío, estoy jodidísimo Te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, no me han tocado nada No me han tocado nada Vale Vale, a ver Eh... Algo se puede hacer Algo huele por aquí Vale A ver, pues... Por lo menos para... Por el que dirán, ¿no? O sea... Chicos, esta partida va a estar superigualada Hasta que monte un garbo toxina Y me joda el culo Porque siempre que anule esa habilidad de este mazo Es... Sí Es algo horrible Lo único que comas en otro avión Tiene resistencia Ya Entonces Por ahí compensas un poco Pero o tengo un Lyson en la mano O me jodes O tengo un Lyson y le mato Nada más que tal O me jodes vivo, ¿eh? Este me jodido, ¿eh? Yeah Pero sigue siendo un mazo muy potente Yo estoy intentando no usar objetos No, sí, sí Tendrás que usarlo en algún momento En algún momento... Sí, totalmente Totalmente Esa es que la Ultra Ball tiene que caer No se le doy lo que diría Pues eso, yo tengo que meter a Gerani en esta En esta puede ser brutal Sí, sí, sí Yo... La lista que tengo hecha Sí que le tengo Yo lo una Porque te buscas Caramelo Hace un día Bueno, no sé si ahí ya tienes el... Sí El Metagross Y después si te sale bien la jugada Puedes sacar un Busca-Pelea Y sacarte Un... Sí, sí O sea, totalmente Lo malo es que si te coges un Busca-Pelea No puedes hacerlo en ese turno Porque... No puedes usar el partidario para buscar el Busca-Pelea Ya... Pero bueno... No, pero si te sacas un Busca-Pelea Y después te sacas a Gerania Ah, bueno, sí, sí Claro No, pero... Ah, bueno, vale, sí Es que te había entendido que te cogías Gerania y buscabas un Busca-Pelea No, tú dices... No, tú dices... Cuando buscas Gerania te buscas Gerania, haces un objeto... Sí, ahí sí Se fue a la puerta A ver... Ya está ahí Ya está ahí, ya está Ya totalmente está A ver... Totalmente Y dirás Es una locura Te puedo hacer un N Sí, pero ya tengo el GX y todos los Caudan me dan 7 cartas Claro No, y que si te vas a atacar por lo menos haces el GX Claro Eh... Pues... Sí, me la juego así Todas un N, es igual Pero ya me... Ya los Caudan me salen Los Caudan me dan 7 cartas Bueno, vosotros estáis viendo mi pantalla, chicos Estáis viendo la jugada que quiero hacer, ¿no? Pues... En cuanto haga un N, me lo quita Que va a salir... Su última carta va a usar un N Ojalá Me tengo para la mano Tendrías que cambiar a Garbodor, sacar a Espeon y me das un hostiazo Pero yo creo que me dejas justito de vida si no me lo matas ¿Cuánto tiene de vida a Espeon? Vamos a verlo 200 Puff 200 Puff Puff Caramelo Caramelo Totalmente, o sea O uso caramelo o mal, vamos Anda, mira A mi chica le acaba de tocar un Nightjames Abriendo sobres Sí Sí, en la vida real no En la... En normal En la... En el online Que ya no tenía Bueno, ya tengo por ahí Algo montado Que ya es bastante, ¿eh? Vale Ya me haces muchísimo daño Vale Me saco esto Me saco esto Aquí Vale Vale ¿Qué me puedo hacer yo ahora mismo? Que no tengo ni idea Así Claramente Sí, a tomar por saco O sea, pero Muy, muy claramente Que sí, sí Un X Un X Vale Sí Ya te tengo ahí, ¿eh? Ya te tengo Jodidete Y me la juego Sí, sí, totalmente Me lo recargo Un poquito más Para la siguiente Vale Y que me saco Me saco esto Un Caudan Claramente O sea Yo creo que me está dando Lo que necesito Cuando juego en online Y eso El Caudan Con sus 7 carjas Es súper bueno La verdad A ver Yo no lo llevo pegado Pero no es mala idea No es mala idea Con mi baraja No, sí, sí Si tú también Si tú te usas Dejé aquí De prisa Ya Acabo de hacer un poco cagada Me acabo de dar cuenta Porque te voy a matar Un golpe Sí, porque Me sobró una energía Me sobró una energía Pero bueno Si me sale bien Tampoco me sale tan mal ¿Sabes? Es difícil de De entender Pero Te voy a matar Sí, sí Eso estaba Muertísimo Si ya le esperaba Yo muerto A ver si Recupero Un poco Claro Lo que tengo que matar Es a ese Espeón ¿Sabes? Vale La verdad Que Libby Me parece muy bueno En este formato Joder Está 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 súper bien Pero súper bien Ahora es que Toda hostia Me hace el doble Es que Toda hostia Me hace el doble Y no lo he pensado Bien Y la he cagado Porque podías Usar algún objeto O algo No No Puta Tengo un marchillo Por ahí perdido Tío Por hacer algo ¿Qué hago? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? ¿Sienta? ¿A darme un turno más? ¿Cuál pongo? Tiene una visión, abre las cartas A ver qué tal Ups, algo le ha pasado a mi pantalla Sí, algo le ha pasado Uh, ¿qué has hecho? Ah, te puedo atacar, joder Tío, ya ni me acordaba, te lo juro Bien, vale Pues tío, lo único que puedo hacer Medianamente decente Me supone que no me lo matara y después eso se ha sacado Ya, es que era normal Esta varilla está muy jodida, eh Es que coger a Espeon contra Metagross Puede ser la risa ¿Eh? ¿Tienes mejor peirin que yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene que existencia a mi mazo Sí, pero es que con Flareon ese peirin se va a la mierda Perdón Es que es una sacada de cola muy seria Es que es una sacada de cola muy seria Ese Flareon, eh Si yo por ejemplo Le pongo A ver, te voy a preguntar A ver si se puede Sí, sí Si tú llevas mis claves en banca Si 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 me quitarías a mi No, no Aquí Es mejor debilidad No, yo Seguiría teniendo las mismas debilidades, ¿no? Sí, eso Vale, vale Esa es la duda que tenía Sí, sí, sí Ya le estoy dando alas a tu espio al macho Ahora tienes que aguantar hasta que Esto está lo feto ya Es que no tienes otra acción Ya Es que no puedo hacer otra cosa, tío Es que es eso, nada Pues en el premio de Martín me duele Claro ¿Sí? No Joder No tuve tiempo de testar Pero Lo he probado ayer y lo hice Que no va muy bien Ay A ver Yo tenía una mano Joder A la mierda A la mierda Totalmente Tiene que haber hecho un nene Ahí le tienen la puta camilla de rescate Que no me sales a mí Para sacar un metagros, tío Estáis viendo chicos que yo no recibo una miercoles de cartas No puedo hacer nada Ya está Ya está Está muy luchísimo Yo tenía también muy malas manos al principio Pero ahora ya Sí, ya está Estoy en medio mortal Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Tomar por culo el drampa Y ahora aquí le metes todo el resto Te metería todo al meta Pero es que no te me mato Entonces Voy a repartir un poco Jaja Joder Vaya sacada Joder Joder Tardo tiempo pinchando Pinchando Ay, madre mía ¿Cuántos llevo? Un, seis, nueve Falta un Metagros Yo creo que ya hace vago un metagros A ver Los premios ¿Te vas a hacer un nene? No lo sé, tío No sé que me conviene más Me ha aprendido Por lo menos, tío O sea Venga, una caminita de rescate Me parecería Súper bien por tu parte Nada de nada, tío Nada De nada Yo tampoco Con dos cartas no tengo mucho para decir Ya Pero yo ya lo tienes bien merecido Madre mía No sé qué jabazos le dan A A esto Que se me va la pantalla entera, tío A ver Joder, ya se me pilla, tío Ah, no Ah, no, me está esperando a ti Uh, ¿qué he dicho yo? Estoy loco ¿Ha hecho curvatura? No Sí, tío, para darme un turno más Te lo digo de verdad ¿Y qué vas a poner? ¿A quién? ¿De qué? Si ya ha hecho curvatura Bueno, sí, no, estaba pensando Yo ya la he hecho Yo, lo malo de curvatura magnética Es que lo hago yo primero Claro, claro Uno Dos Tres 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 111 No, 220 Sí Guau, chaval Qué chetada A ver Sí, he jugado a Metagross ahí He jugado a Metagross ahí Para darme un turno más, tío Va a darme un puto turno más Apuesto con Lyson, yo creo ¿Quién es Lyson? Joder No, no, no Pero, no lo has utilizado Ya, lo estamos viendo A ver Joder, chaval Se ha llenado toda la mano O sea Me tiene que tocar algo muy raro Para poder hacer algo Estamos jodidos Estoy jodidísimo, vamos ¿Dónde va a parar esto? A ver A tomar por culo Así te lo digo Soy retrasado, ¿verdad? Podrías He pensado en algo Eso que podrías haber hecho Es que no son muchas energías Llevas Pero podrías haber hecho Las cartas del profesor Coger las dos energías Y las dos cartas Con el ciclo Ya, ya lo sé Pero no 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 podía hacerlo No podía hacerlo Y es que encima Como no me dejas usar La puta habilidad Por lo menos Te hubiera matado Al puto Garbodor Ya está Ya estoy muerto No, he usado Un objeto más Ya está muerto Sí, yo ya tengo Son dos 40 Más 40 Son dos 80 Porque antes Me has hecho dos 20 Pues nada Me ha reventado el culo Así que Pues bueno chicos Ahora vamos a jugar otra Sí, venga Vamos a jugar otra Con distintos mazos